Y veo gaviotas volar sobre mi Mediterráneo Y veo gaviotas volar muy cerca, las olas del mar, su blanca espuma Del mar se desprende una intensa bruma, escucho los pasos, alguien se acerca Sentado en un banco frente al Mediterráneo, buscando palabras para mis canciones Llevo mi mente aún más al sur del tiempo, la inspiración va llegando como un objeto Pongo mi imaginación a trabajar, estrujo mis sentidos para los sentimientos Me inspiro en las cosas que ven mis ojos, algunos sentidos me están mintiendo Y veo gaviotas volar muy cerca, las olas del mar, su blanca espuma Del mar se desprende una intensa bruma, escucho los pasos, alguien se acerca Que bien huele el aire Mediterráneo, que bellos momentos que pasé cerca He vivido treinta años a su orilla, hoy lo vivo de lejos, las sienes me chillan El sol me está quebrando, pero lo aguanto, lo aguanto Esta noche la luna me irá calmando, palabras me surgen y van llegando Tus sonidos me llevan, mediterráneo, y veo gaviotas volar muy cerca Las olas del mar, su blanca espuma, del mar se desprende una intensa bruma Escucho los pasos, alguien se acerca, que bien huele el Mediterráneo, que bellos momentos que pasé cerca He vivido treinta años a sus orillas, hoy lo vivo de lejos, las sienes me chillan El sol me está quebrando, pero lo aguanto, esta noche la luna me irá calmando Palabras me surgen y van llegando, tus sonidos me llevan, mediterráneo Y veo gaviotas volar muy cerca, las olas del mar, su blanca espuma, del mar se desprende una intensa bruma Escucho los pasos, alguien se acerca, tus sonidos me llevan, mediterráneo 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 Gracias.